Callanquayu, Callandrade Ella es Magali Cabrera, con gusto le cantoñó Cuando mataron su padre, Magali no había nacido Y se fue con su abuelo, quien le enseñó el buen camino Y así sus enseñanzas, es que ya sobresalió Con una yunta de bueyes, le enseñó a labrar la tierra A sembrar y a cosechar, el maíz en la parcela Mujeres como Magali, nos encuentran donde quieran Sus tres hijos para ella, siempre han sido los primeros Le gusta calar la banda, en las fiestas de su pueblo La fiesta de San Pedrito El 31 de Enero Quiero mandar un saludo, para mi amiga consentida Valentín Le gusta ripar su suerte, a las patas de un buen caballo También le gustan Magali, las carreras de caballos Y el gusto por las armas, de su padre lo ha heredado El cariño de la gente, Magali se lo ha ganado Por eso es respetada, donde quiera que se para Así lo dice sonriendo Que viva Puebla mi estado El corrido que les canto, señores Que se llevó a su fin Quiero mandarte un saludo, consentida Valentín Componerte este corrido Fue un gran honor Para mi Fue un gran honor La fiesta de San Pedrito ¡Gracias!